Capacñán, camino principal andino, está en fase de evaluación para ingresar a la lista de Patrimonio Mundial UNESCO 2013, en conjunto con seis países, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Patrimonio Mundial Soy guía de estos países, una ciclónoma, vamos a caminar aproximadamente 12 kilómetros, promedio 4 horas caminando, vamos a tener un nivel de 500 metros. Esto es una ruta ancestral, uno del objetivo del área de deporte y turismo de la Municipalidad de Cultura es recuperar lo que antes hacían nuestros abuelos. En este tiempo, siempre nuestros abuelos caminaban hacia Socoroma y celebraban lo que era la corrida de gallos. Vamos a bajar, después hay otro río, más ancho. En ese río, ahí ya vamos a sacarnos los zapatos todos y vamos a quedar descubiertos hasta la rodilla para poder caminar. Son unos 10 pasos aproximadamente, ¿verdad? Y nuestra primera parada, vamos a seguir ese sendero que se dio hacia allá, que cruza él como el cerro, diagonal, a 45 grados más o menos, ese sendero que vamos a tomar. Y vamos a llegar a un lugar que se llama Dos Apachetas, ¿ya? Es un lugar de descanso. Eso va a ser nuestro primer punto de parada, así como oficial. Es un lugar especial, no es cualquier lugar, estamos en el lugar de las Dos Apachetas. Hay distintos grados de Apachetas, estas Apachetas significan entrada y salida de un pueblo. Y vamos a dar esta pequeña ofrenda, esta pequeña cerveza, que es para que la Apacheta nos ilumine, para que esta Tainta, que es el Padre Sol, nos cuide, para la Apachamama, para que nos proteja. Un asunto es que ahora tenemos dos tipos de alimentación. Una alimentación que es básica, que siempre se usa para montañas, chocolate, barra energética, naranja y gaito. ¿Está bien? Pero también le agregamos lo que es la alimentación ancestral, lo que es la papachuño, papa blanca, una sopa y pilla y un pedazo de pollo. ¿Ok? Hace una recuperación también de la alimentación ancestral. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Estamos a punto de llegar a Socoroma. Hacia allá es el Valle de Yuta, que se llega hacia el Océano Pacífico. Es una entrada natural. Desde el Altiplano, Bolivia, caminaban por este tramo y llegaban hasta la costa de Sembocadora Río Yuta. También, en este lugar, es un lugar especial. Acá se dice que acá antes estaba Socoroma Antiguo. Acá se perdió Socoroma. Se murió Socoroma. Acá la geomorfología de la Tierra es especial. Se pueden dar cuenta, acá, o atrás de ustedes, es como una grieta. Todo este lugar es así. Es como... Es como un lugar de mal paraje. ¿Ok? Hasta que vamos a llegar, vamos a hacer el pueblo de Socoroma. Y ese va a ser el último tramo que vamos a hacer. Ya estábamos muy cerca, yo creo que hace 20 minutos, no más. ¿Dale? Ya estábamos muy cerca, yo creo que hace 20 minutos, no más. ¿Dale? Si vas en pedra más allá allá, de la distancia te recuerdo. Y si eres el pajarito, pajarito en general. El pajarito en general. El pajarito en general. El pajarito en general. El pajarito en general. Bueno, eh... Terminamos esta primera parte. Que es llegar al pueblo de Socoroma. El pajarito en general. Porque logramos el objetivo. Cañonamos más de 5 horas. Lo que le diría es... Ir a saludar a los pasantes del pueblo de la calquia. Y luego compartir con ellos la corrida de gallo. ¿Ok? Y las personas... Es especial esto. Porque es algo que se ha dado por mucho tiempo acá en el pueblo de Socoroma. Y que cada una de las personas. Que la vivan a su modo. Cómo se les presenta, ¿verdad? Eh... Hablar con la gente. Conversar con la gente. Que vienen caminando de putre. Eh... Que quieren compartir. Saludar a sus amigos. ¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuesta bastante. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer. Solamente agradecerles por su presencia. Y esperar que se quede hasta cuando. Hasta cuando. Que termine. Tentación. 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 Igual les quiero agradecer la... La participación. Por estar hoy día aquí. Y espero que la pasen bonita hoy día. En la carrera de mayo. Y la lista de más. De 45 horas. De antes. En estos carnavales de Socoroma. Gracias. Muchas gracias. muy bien. No hay cariño, no hay cariño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.